¡Ey! Porque tú lo pediste, aquí estamos nuevamente desde el 593 para hacer un sincero homenaje a nuestros hermanos migrantes que hacen patria en todo el mundo. ¡Escúchalo! 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 Oye chiquita, 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 vamos a bailar, así, así En la cabina de tu locudor estoy intentando llamar Para saber de ti me ocultas algo amor No me dejas dormir, pude anotar tu voz antes de yo partir Desde el 593, escúchalo Con polacos marroquíes me toca a mí trabajar Ariscas que se canso no se pueden atrapar En la cabina de tu locudor estoy intentando llamar Para saber de ti me ocultas algo amor No me dejas dormir, pude anotar tu voz antes de yo partir Gracias por el apoyo a todos los medios de comunicación Hey DJ, póngale play maestro Y ahora se viene Yo, 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 yo Hey, hey No le doy, no le doy El bailador Y agua que esté con sabor Con más sabor Con más sabor Hey Medio cuerpo va conmigo El corazón en Ecuador Solamente que si manos lo que andé necesitar Se rompieron nuestros planes Quizás destruyó mi hogar Medio cuerpo va conmigo El corazón en Ecuador Solamente que si manos lo que andé necesitar Se rompieron nuestros planes Quizás destruyó mi hogar Es la mitad La mitad De mi cuerpo De mis ojos Es la mitad La mitad De mi vida Que se quema Para que me recuerde siempre En tu corazoncito Mami Escúchalo Sentimiento Sentimiento es lo que hay Si han pagado nuestras deudas Algo para sufrir Yo no sé que ya me enseñó Quizás pueda volver Tanto tiempo me ha costado Así me duro el corazón Se han pagado nuestras deudas Algo para sufrir Yo no sé que ya me enseñó Quizás pueda volver Tanto tiempo me ha costado Así me duro el corazón Es la mitad La mitad De mi cuerpo De mis ojos Es la mitad La mitad De mi vida Que se quema Es la mitad La mitad De mi cuerpo De mis ojos Es la mitad La mitad De mi vida Que se quema Es la mitad La mitad De mi cuerpo De mis ojos Es la mitad La mitad De mi vida Que se quema Para el bailador La mitad De mi vida 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 Para todos los migrantes Es un sincero homenaje Para ti Desde el 593 La vacante Ponle play Ahí El bailador La vacante Con sabor Con sabor Con sabor ¡Ey! La vacante De mi vida 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 Gracias.